Esperaba que ella apareciera esta noche, pero no lo hizo. La señora Sejer es tu madre. Hoy en Huérfanas. ¡Por favor, tranquilos! ¡Ven aquí, idiota! ¡Vas! ¿Te uniste con esos hombres para traicionarme? Solamente me usaste. ¿Hola? ¿Tu vida va a cambiar? ¿Estás lista para eso? Huérfanas. De lunes a viernes. A las 2 de la tarde. Por Antena 7.